¿Qué es la reunión de Sedán? Las situaciones que se están viviendo en los municipios, los planteos, el entusiasmo, se escuchó las buenas y las malas con mucha atención, él nos manifiesta cada vez que nos ve que siente una envidia con los intendentes por la proximidad que nosotros podemos tener con nuestros vecinos. Y él vivió esa experiencia como jefe de la ciudad y como presidente obviamente se le dificulta poder tener un contacto más directo y que aprovecha estas ocasiones para utilizarnos para ese contacto, para medir, para saber qué es lo que percibe la gente en realidad. Y en ese marco también ha dado sus puntos de vista, nos transmitió su entusiasmo respecto de las transformaciones que se están dando, que son realmente estructurales, son de base. Es muy consciente de las dificultades que nosotros le transmitimos que viven los vecinos, que él es muy consciente de todas esas situaciones y que es lo que, digamos, es una incomodidad, un dolor que tenemos que transitar, que es el que requiere hacer esta transformación de fondo, de largar, como yo digo acá, largar la muleta, largar el respirador artificial. Vivimos mucho tiempo en una ficción donde el Estado daba todo, que son ciclos, ¿no? Donde el Estado da todo, populismo extremo, donde brinda todo, da tarifas, da créditos para los electrodomésticos, porque no se resuelven los problemas de fondo de los ciudadanos. Así que comprende el dolor de este proceso y charlamos mucho sobre lo que todos estamos preocupados, ¿no? De que interrumpir este proceso que justamente viene a parar, digamos, estamos en la construcción de los cimientos de un país, de una sociedad, de una economía real. Siempre nos pide eso, que vayamos con la verdad, que nunca mintamos. Entonces, una base de algo real que se está construyendo, que detenerlo significaría volver a perder otra vez una o dos generaciones hacia el futuro, ¿no? O sea, hoy se están viendo resultados en las pruebas nacionales a aprender, nos compartió esos resultados con mucho entusiasmo, de cómo se empezaron a incrementar los niveles de calidad educativa, gracias al trabajo que se ha hecho en todo el país, con los docentes, básicamente, con las capacitaciones, con la mejora de la infraestructura, y qué otro símbolo que este, ¿no? Que las bases, o como la energía que tanto hablamos también. Nosotros acá, y siempre se lo he transmitido, nosotros que teníamos un parque eólico hace muchos años, uno de los primeros en la provincia de Buenos Aires, llegó un momento que por la fantasía de las tarifas, no se pudo mantener siquiera, no se pudo hacerle los mantenimientos, y ahí está, parado, una chatarra que no produce más energía. Muy lejos de eso, en el otro extremo, estamos hoy, donde la energía tiene un valor, y donde vale la pena invertir en el país, tenemos inversiones para hacer parques eólicos desde cero, 70 millones de dólares, y una empresa invierte en Rosales para generar energía. Así que, bueno, nos transmitió mucho ese entusiasmo. Y obviamente, bueno, transmitimos también nosotros los entusiasmos locales, lo que vemos bien, y también lo que vemos, lo que tenemos dificultades. ¿Pudieron hacer autocrítica? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Autocrítica de muchos aspectos, de variables económicas que no se pudieron resolver, y también reconocer las variables macro, digo, cuando digo macro, digo macro globales, ¿no? A veces hoy escuchamos como algunos discursos nos dicen todo lo que pudieron haber hecho 15 años atrás, con una soja 600, con un petróleo arriba de 100, hoy el panorama del mundo es otro. Y bueno, eso es lo que nos tocó superar el 2018. Pero, por ejemplo, una realidad que yo me acuerdo, yo me enojaba mucho con intendentes pares que llegaban a fin de año y salían a pedir plata porque no cerraban sus presupuestos. Hoy casi todos los distritos de Cambiemos cerraron en equilibrios, como fue en el caso de Rosales una vez más, donde el año 2018, con todas las dificultades que hubo, todas las dificultades en cuanto a la elaboración de presupuestos, porque hacer presupuestos sobre un año tan convulsionado como el año 2018 en lo económico, ¿qué otra cosa podía esperarse? Que se disparen los indicadores. Sin embargo, pudimos administrar el recurso, eficientizarlo, administrar y eficientizar el gasto y terminamos con un equilibrio. Y así vimos ya con mucha satisfacción de mi parte que ya son muchos los municipios de la provincia de Buenos Aires que terminan con equilibrio. Esto significa que cuando alguien no termina con equilibrio, no le debe a nadie. Y si le debe al pobre proveedor que todos los días la rema para venderle a la gente, entre ellos al municipio, y lo dejamos sin pagar, le estamos haciendo un daño a alguien, o si para pagarle le salimos a pedir plata a la provincia, que debería ir para todos los bonaerenses y termina en los municipios de siempre, los deficitarios, también es una gran inequidad. Así que también pudimos compartir eso y se vio con mucha satisfacción. Y también en ese marco se dan la posibilidad de tenerlos mano a mano. Tuve mi mano a mano con el Presidente, tuve mi mano a mano con el Ministro del Interior, con el Jefe de Gabinete, pudimos hablar de algunos temas que son obviamente de trascendencia o de interés nacional en el distrito. A veces no lo hemos planteado en una mesa redonda, pero si no, en eso es mano a mano. Así que también una buena ocasión para eso, para transmitir la realidad local. En su mano a mano con el Presidente, ¿cuál fue el tema? Bueno, el principal y bien local es la particularidad de nuestro distrito, el impacto que tiene la base naval militar, la situación por ahí que está pasando en nuestro personal militar, nuestro personal civil de la Armada. Agradecí también en su momento lo que el Jefe de Gabinete en su momento nos resolvió a través del Ministerio de Defensa para poder articular el Ministerio de Economía, el Ministerio de Defensa para resolver el problema de policía de establecimientos navales, que fue un tema muy complicado de resolver. Y la verdad que me sentí muy apoyado. Bueno, y hablamos también de, justamente, básicamente base naval, las temáticas del personal de las vacantes, más que nada. Hoy vemos que hay sectores, los trabajadores de la Armada, que realmente han mejorado bastante su ingreso. No es el caso de todas las especialidades, pero ha habido una mejora. Y la preocupación más importante es la recuperación de vacantes y también la recuperación de la actividad, que puede ser a través de vacantes dentro de la base de aeropuerto del grano, como un poco la apertura también al funcionamiento de las estructuras para que empresas de tallerismo naval, de reparaciones navales, puedan usar esas infraestructuras para también generar más trabajo, ¿no? En el ámbito estatal o en el ámbito privado. ¿Qué respuesta tuvo? No, mucho interés. Esto, la verdad, que no lo habíamos hablado nunca con el presidente. ¿Estaba al tanto de las problemáticas? Sí, sí, sí. Me manifestó que sigue teniendo pendiente su venida a la base naval. Está interesado. Después de esta charla, la verdad, que abrió los ojos. Hablamos de algunos montos que genera, por ejemplo, la actividad y abrió más los ojos todavía. Así que es probable que en algún momento venga. Se mostró muy interesado. Bueno, esto también lo habíamos charlado con Marcos Peña previamente. Y él recordaba haber visto esto en su visita. Y bueno, por ahí no estaba tan al tanto de esto. Bueno, dejamos algunas carpetas y algo de material para poder ampliar sobre el asunto. También con el ministro de Interior pudimos... Sí, ahí hubo una reunión muy interesante que se dejó trascender los pedidos que tuvo usted como jefe comunal para Rosales. Sí, en cuanto al Ministerio de Interior, básicamente fue, en principio, agradecer porque cerramos una etapa donde ya quedaron rendidos y aprobados un montón de rendiciones de programas del Ministerio de Interior que pudimos hacer durante la gestión de gobierno. Programas que tienen que ver con, desde lo que hicimos con el BID, que son estudios, digamos, trabajos de estudios, de perspectiva y de perspectiva, de desarrollo municipal, de crecimiento urbano, y que nos permitió siempre fundamentar todo lo que hacemos y las decisiones que tomamos y los proyectos que a veces requieren un compromiso económico de parte del Estado Nacional. Uno no va y le pide al Estado Nacional, yo sé que está instalado esto, no sé cómo era antes, pero con este gobierno nacional, uno no va y le pide, che, necesito dos cuadritas, necesito una cloaca, necesito, no, todo tiene que ir respaldado con los impactos que tiene en la población, impacto social, impacto económico, por eso a veces nuestros proyectos son tan pensados y nosotros, para nosotros es un orgullo hacerlo, digamos, cuando decimos, bueno, vamos, si ordenamos Tucumán, no es porque somos amigos del canal y queremos que tengan una linda calle, si no, porque es el acceso a la ciudad, si hacemos Triunvirato, porque es el acceso a lo productivo, si hacemos Jujuy, es porque articula el tránsito de toda la ciudad, si hacemos Salem, es porque descarga el acceso a la base de Número Portugal Grande, todo va con mucho fundamento y mucho respaldo. En este caso, bueno, todos estos proyectos realmente han dado mucho trabajo en su formulación como en su rendición. Le comunicamos que todo esto había sido ya terminado y aprobadas esas rendiciones, para lo cual para nosotros es una satisfacción porque fue un trabajo grande también la rendición. Y obviamente abrir la puerta y pedir el guiño para nuevos proyectos. Más allá de las obras que están, por ejemplo, que está en concluso lo que se había anunciado en su momento para el sector de la Nueva Bahía, esto que se había dicho, de articular un sector de pavimento, tema vivienda, que por ahí es algo que ya se viene notando cada vez más en Rosales y que durante la gestión no ha llegado ningún plan de vivienda. ¿Eso se pudo hablar? ¿Estuvo en agenda? Sí, a ver, está en la órbita, eso hablamos con Domingo Maya hace unas semanas atrás. Eso ya es casi como un reclamo de gestión. La verdad que me explicaron también los lugares y para contener socialmente situaciones mucho más extremas que las que vivimos nosotros, donde se ha priorizado en principio la finalización del plan de vivienda que estaban pendientes hacia 2016. Toda la inversión que se hizo en vivienda mayormente fue para terminar proyectos que estaban comenzados, que ya estaban, y todavía uno sigue viendo en la provincia de Buenos Aires, al menos donde me toca recorrer, ver que hay proyectos todavía sin concluir. Esa ha sido la prioridad, tanto del Instituto de Vivienda de la provincia como de Nación. Lo que sí, lo que referenciabas de Nueva Vía Blanca respecto de la obra de pavimento y el anillo, también fue un reclamo al Ministro y también es una respuesta que estamos encontrando en estos días y esperemos poder tener novedades pronto, porque esa obra había tenido dos etapas. En la última ya hemos obtenido la no objeción técnica que nos permitió licitar, se licitó, se preadjudicó, y después se cayó el programa de financiamiento y nos quedamos sin los fondos para poder iniciarla. Por lo tanto, para nosotros es una frustración, es la única obra que llegamos a esa instancia y no la pudimos concretar. Así que bueno, seguimos trabajando en eso, le pedí también el guiño para que nos permitiera reencaminar esto, porque los programas, que era el UCOFIN, son programas que están desarticulados, no existen más. Así que de alguna manera el Ministro se comprometió a darnos alguna respuesta para este año comenzar con esa obra. Eso también para mí es una satisfacción grande, ya que veníamos encontrando a niveles técnicos el proyecto impecable, también como estaba el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo atrás, con unos fundamentos enormes, que trabajó muchísimo el equipo de gente del municipio, las áreas técnicas en respaldar todo bien rigurosamente y que no haya salido todavía es una gran frustración personal. Así que bueno, entusiasmado con que lo podamos sacar adelante. Lo traigo con las últimas tres cortitas al ámbito local. La primera de ellas tiene que ver las repercusiones de los sectores opositores después de su discurso de la apertura de sesiones legislativas. La segunda tiene que ver con el pasado jueves en la sesión se volvió a presentar por tercera vez el proyecto con respecto a los dispensers y los preservativos, que usted ve dos veces por parte del Frente Renovador. Y la última tiene que ver con el debate de los vecinos, con este tema de utilidad pública, este asfalto que se intenta cobrar, que no se avisó a los vecinos que se iba a cobrar. ¿Cómo toma usted este debate? Bueno, a ver si recuerdo el orden. Arrancamos con... Las repercusiones del discurso. Bueno, tratando de ser breve, sorprendido, porque la verdad que he escuchado repercusiones que tuvo el discurso del presidente, el discurso de la gobernadora, que han sido un poco más hostiles hacia la oposición. Yo lo que planteé fue un discurso totalmente de apertura, totalmente de escucha, totalmente abierto y planteando las cosas que hemos hecho que me ha sorprendido mucho que la oposición ha utilizado para criticar este discurso diciendo que eran cosas que habían planteado ellos. Por ejemplo, del sector de la IBR, nosotros 12 años estuvimos planteando esto para hacer. Un poco más faltaba que digan, nos robaron las ideas. La verdad que justamente, digamos, son cosas que estaban... Las cosas que nosotros encaminamos, tampoco son ideas de la IBR, tema puerto, tema sanatorio. Son resultados del fracaso de las gestiones anteriores. Que han intentado, y con eso demuestran que no lo lograron. No lo lograron, lo intentaron. Eran declamaciones. Se olvidaron que gobernaban. Se olvidaron que gobernaban la provincia de Buenos Aires. Se olvidaron que gobernaron el distrito. Digo, distintos sectores políticos. Entonces, en lugar de decir, pararse y aplaudir, bueno, por fin el intendente escucha lo que es, supongamos que se quieran adjudicar la idea de que ellos inventaron que era necesario tener autonomía portuaria, que era necesario recuperar la actividad económica del distrito. Todos están de acuerdo con eso. Sin embargo, reclamo cuál es. Ah, no, esto se nos va a ocurrir a nosotros. La verdad que nosotros vamos por esa política, la política del consenso. Entonces, es sorprendente los argumentos, ¿no? Si uno va un poco más con los tapones de punta y haber salido a reclamar las cosas que tengo para reclamar a la oposición, de que han contribuido en muy poco para llevar adelante el distrito y poder discutir los temas de fondo. Lejos de reclamar eso, planteamos las cosas que hicimos. Son cosas que tienen consenso. Para lo cual, para ellos fue una molestia que esas cosas que tuvieron consenso las anunciara como que están resueltas. Como cuando deberían haberse levantado y aplaudido de pie. Eso es lo que más me sorprende. Después son las cosas típicas, digamos, ¿no? Que si hicimos todo lo que hicimos, bueno, pero deberíamos haber pintado celeste en lugar de verde, digamos. Obviamente, tenemos gente que hace mucho tiempo que está en el Consejo Liberante y por lo que veo va a seguir estando hace más de 10, 12 años, no sé cuántos años quiere entrar al Consejo Liberante. Y uno mira para atrás y dice, bueno, ¿qué han aportado a la ciudad? Nada, ni un reconocimiento al intendente que hizo lo que declamaron. Se olvidaron que gobernaron. Se olvidaron que lo hicieron. Se olvidaron que fracasaron. Con el tema de sanatorio, yo les decía, pero, como dicen los chicos, ¿no? De buena onda. Entiendo su fracaso. Porque resolver el tema de sanatorio fue durísimo. Fue complicadísimo. Y lo pudimos hacer gracias a que el gobierno provincial estaba alineado con nosotros. Gracias a que el Banco Provincia tuvo una predisposición enorme. Gracias a que la Escribanía General de Gobierno trabajó, se puso a disposición nuestra. Y pudimos resolver los temas. Entonces, entiendo por qué fracasaron. Pero fracasaron. Entonces, la crítica ahora de que, ah, no, sí, nosotros también. No, no lo hicieron. Y lejos de hacerlo, propiciaron el saqueo del edificio. Porque ese edificio está saqueado. No tiene ni los inodoros. No tiene ni los radiadores. Entonces, no solamente no lo hicieron ni fracasaron. Sino que propiciaron el saqueo. Entonces, cuando las repercusiones me dieron un poco de gracia. Y en algunos casos, con algunos concejales que tenemos muy buena relación, en privado venían y me decían, la verdad, la rompiste. Pero no escuches las declaraciones porque te vas a enojar conmigo. O sea, en privado aplauden. Y cuando ustedes se acercan con el fierrito, nos dan con un caño. No es la manera de hacer política. No fue el objetivo de mi discurso. Yo quise hablar del sentido de las cosas porque así se los planteé. Cuando yo hablo del sentido de las cosas, ¿qué estoy buscando con esto? El consenso. El sentido de las cosas. Que todos queremos una punta alta mejor. Una punta alta donde la economía crezca. Donde nosotros gastemos plata en punta alta. Donde no nos vayamos. Esto es una cosa que todos estamos de acuerdo. Queremos tener más autonomía. Queremos tener mejor actividad económica. Queremos que nuestros chicos estén más incluidos. Queremos tener mejores soluciones. A ver, cuando nosotros hablamos de que multiplicamos por cuatro los planes para envión, por ejemplo. No es que hay más pobres. Es que hicimos más planes para contener a los chicos que siempre estuvieron afuera del sistema. Si no, la gente de 25, 30 años que hoy tenemos, que son zombies en la calle. Porque están marcados por la desalimentación. Están marcados por las adicciones. Están marcados por el delito. Son los chicos que antes no contuvo un plan social. Antes no contuvo un programa como envió. Entonces no es que no estaban esos chicos. Esos chicos estaban necesitando la presencia del Estado. El Estado era el que no estaba. No es que ahora hay más pobres. No es que ahora hay más adictos. Y por eso nosotros recuperamos la presencia en la comunidad terapéutica de Villarias. Y ahora tenemos chicos de punta alta institucionalizados ahí. No, antes también había chicos o adultos que necesitaban ser institucionalizados. Y había que mandarlos más lejos o directamente no se daba bolilla. Y son los zombies que hoy vemos de 40, 45 años que están por la calle. No son problemas nuevos. Entonces estas son las cosas que nos sorprenden. Y siempre, o cuando hablamos de que la cooperativa eléctrica, con su participación. La cooperativa eléctrica somos todos. Somos todos socios de la cooperativa eléctrica. Ahí estamos claros. La cooperativa eléctrica es socia del concesionario de Zona Franca. Cuando digo que el concesionario de Zona Franca, que perdía plata, aumentó 40 veces su facturación, pasó de perder plata a ganar plata, es algo que todos esperamos. El discurso y el verso de Zona Franca no es más un verso. Basta pasar cerca. Y uno ve movimiento de contenedores. Está bien, ¿qué pasa en los galpones? Uno no lo ve. Y tampoco ve estos indicadores, cómo ha aumentado su facturación. Esto, que debería ser celebrable por los concejales que empujan para punta alta, no lo es. ¿Por qué? Porque pareciera que es el éxito de una gestión de gobierno. Bueno, entonces se corre el eje. Bueno, tengo más comentarios porque me dijiste breve. Sí. La segunda tiene que ver con el proyecto. ¿Va a vetar o no el proyecto de la concejal Rodríguez que impulsa otra vez o trae otra vez el tema de los dispensers con preservativos? A ver, seguramente vamos a tener alguna intervención, recomendación, porque algún espacio voy a terminar cediendo. La verdad que en mi principio es, yo no quiero sacarle los preservativos a la sala médica donde concurre la mamá que necesita, que no los vaya a comprar porque no tiene la plata. Entonces los retira a la sala médica para ponerlos en un boliche donde un chico paga 100, 150 pesos la entrada o 140 pesos un fermento con coca. Entonces me parece bastante injusto para aquellas mamás, aquellas familias que necesitan el preservativo y que hay que estimularlo a que lo usen y que lo tengan, sacárselo de la sala médica para ponerlo en un boliche donde se manejan estos costos. De todas maneras vamos a ampliar nosotros, vamos a ver de qué manera podemos abastecer a todo el mundo, pero tampoco vamos a cargar con recursos municipales para salir y... Y no quiero ser guarango, ponérselo a cada nene en donde hay que ponérselo. Entonces vamos a comprometer también la figura del privado para que haga un esfuerzo para disponer de eso en su lugar de nocturnidad. ¿Por qué? Buena plata ganan por la actividad en nocturnidad. Entonces no puede salir todo del vos como contribuyente, de Lucy como contribuyente, del vecino que pasa por la puerta, un poco más que el municipio tenga que ir y ponerle lo que le tiene que poner al chico para donde... No le vamos a resolver todos los problemas, se lo vamos a acercar, es un espacio que voy a conceder, voy a tratar de que no falte nunca en la sala, porque para mí la prioridad es que esté en la sala médica del barrio. Voy a hacer todo el esfuerzo para que nunca falte de ahí y si los vamos a distribuir a gratuidad necesitamos el compromiso de alguien que en este caso son los representantes de la nocturnidad. Por último, el tema de utilidad pública, esto que se generó con respecto al cobro de lo que es el asfalto y el cordón cuneta para vecinos que supuestamente en su momento no se le dijo que se le iba a cobrar. Bueno, o una mentira más, la verdad que sí se le dijo porque se llamó, se hizo una convocatoria, se llamó, se hacen los edictos cuando uno llama a los registros de oposición en donde el vecino lo que hace, en realidad no le preguntamos para hacer el asfalto, el asfalto lo hicimos. Lo que sí hicimos fue llamar a una convocatoria para participar del registro de oposición a aquellos que estaban de acuerdo con pagarlo para poder llegar a la ordenanza de utilidad pública. La ordenanza de utilidad pública, ¿qué permite? En nuestro caso, nosotros jugamos con este tiempo también, con un delay importante, para que para el vecino no sea oneroso. Entonces, su parte en la que se mejora su vivienda, a lo mejor tiene que pagar 20.000, 25.000, 30.000 pesos, lo va a pagar en 48 cuotas, con un interés bajísimo, y dos años después que se hizo la obra, o sea que va a devolver un poquitito de la obra. Y además su vivienda seguramente se está revaluando por más de 200.000 pesos. Entonces nos parece muy justo, y lamento también que en eso la oposición no contribuye y salga con un discurso otra vez facilitador, un discurso que no es la verdad, porque en realidad, ¿de dónde sale la plata para hacer estas cosas? Entonces termina saliendo siempre el bolsillo de los contribuyentes, ya sea del beneficiado directamente por la obra o de todo el resto. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? Tener un círculo virtuoso, donde poder mantener el nivel de obra que estamos manteniendo, y así lo estamos manteniendo, con la crisis que hubo en 2018, nosotros estamos pavimentando, nosotros estamos repavimentando, nosotros seguimos haciendo obra, seguimos trabajando en la escuela. Entonces, la manera de mantener, a pesar de la crisis, este régimen de obra y de respuesta, es también un poco por la generosidad de la gente que, viéndose directamente afectada, puede contribuir. Esto por un lado. Yo me acabo de reunir ahora, algunos vecinos hicieron la nota a ustedes, donde en las antípodas de esto, en el otro extremo de esto, ellos tuvieron la iniciativa de generar mejora para su barrio. Yo soy de una generación donde nuestros padres juntaban la plata para el pavimento y contrataban a la empresa. Nuestros padres juntaban la plata para el gas, juntaban la plata para la cloaca. Hoy estamos muy lejos de eso. Hoy queremos la cloaca y no queremos pagar un peso. Hoy queremos el asfalto y no queremos pagar un peso. A ver, estamos muy lejos del caso de éxito de lo que fue Ate Pam, donde los vecinos ponían las manos para la abuela y levantar su casa. Hoy el vecino viene y reclama enojadamente que no le probemos su casa. Viene y reclama enojadamente de por qué va a tener que pagar de acá a 3, 4 años una cuotita para mejorar, para poder reconocer que le pavimentaron la calle. Yo creo que el vecino no es así. El vecino es muy consciente de la mejora que tiene. Pero si tenemos un grupo, no sé cómo llamarlo, pero de bufones que se encargan todo el tiempo de decir, mire qué malo que el intendente, que quiere que la gente pague por lo que recibe extraordinariamente, estamos alimentando ese discurso y seguimos arruinando la sociedad, seguimos arruinando el compromiso barrial. Por eso destaco el ejemplo de recién, porque digo, qué bueno que ya no tengamos que hablar de lo que fue Ate Pam hace 40 años, 50 años. O sea que hoy, no sea el único ejemplo bueno lo de Ate Pam, no sea el único ejemplo lo que hacía mi viejo, lo que hacía la señora, por ejemplo, estaba la hija de Italiano, un fomentista de zona norte, que era alguno de los que se encargaba de juntar plata para llevar obras al barrio. Hoy estaba la hija y también recordaba esa época. Bueno, sin irnos a esos extremos, que dos años después de que tuviste el asfalto, que lo tenés, que lo disfrutás, que tu casa se revaluó muchísimo, te puedas pagar una cuota para que otro vecino también lo tenga. Y ahí nos vamos al otro extremo, nos vamos al otro extremo, el tipo que tiene su casa por un plan de vivienda y que tiene una cuota de 130 pesos y no la paga, 130 pesos y no la paga, porque cree que el Estado le debe, el Estado le tiene que dar permanentemente. Esto es lo que estamos cambiando. Durante muchos años, la Argentina, lo dijo el otro día Daniel Salvador, me conmovió, durante muchos años nos costó sacar de la cabeza el tema de que el orden al país le iban a imponer siempre las dictaduras, que necesitábamos tener un proceso militar para reordenar un poco el desván de la política. Esa batalla la dimos, esa batalla se resolvió. Hoy ya nadie está pensando en una intervención militar. Hoy tenemos otra batalla que es, de alguna manera, resolver el tema del populismo permanente, de la gratuidad, del flan, de que todo el Estado, que el Estado en definitiva es el bocillo de cada uno de los contribuyentes, que al Estado te queda todo, absolutamente todo. Esta es la batalla que tenemos que dar, que es una batalla cultural, el del compromiso con el otro. ¿Usted 2019? Todavía falta, estamos trabajando.